Y ellos quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito mar azul Ahí, yo era mi güerita Yo no sé qué hacer Ahí, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno ¿Dónde se goza lo bueno? ¿Dónde se goza lo bueno? ¿Dónde se goza lo bueno? Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena, yo las quiero para gozar Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, ponerte en compás Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, ponerte en compás Y venga el saludo, hasta la labunilla, la ciudad de México, el sonido Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando, hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Y esto es para que suele San Andrés San Andrés San Andrés San Andrés Tengo una morena Tengo una morena que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitar a la Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compa chino Me dicen el chupa rosa Yo no sé por qué será Me dicen el chupa rosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás Me chupa rosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás Me chupa rosita Tando García y su grupo No pica un San Andrés Música Báiloro Búbata 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 Dóídala Poltísela Pélame el coco Que ya lo quiero pelón Yo no me como sé coco Si no le quitas el cascarón Pélame Búbata Pélame Búbata Búbata Pélame el conco, pélame, pélame, pélame el conco Pélame, pélame, pélame el conco Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como miagra Pélame, pélame, pélame el conco Pélame, pélame, pélame el conco Me gusta el agua del conco, bien fría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el conco Pélame el conco, pélame el conco, pélame el conco Pélame el conco, pélame el conco, poquito con ginebra Poquito con limón, poquito con ginebra Bien frío y con limón, poquito con ginebra Y un poquito con ginebra, poquito con limón Pélame, pélame el conco, 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 María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Gracias por ver el pan María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar ¡Gracias por ver el video! Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Si, caminando y me ando, si, caminando y me ando, si Si, caminando y me ando, si, si, caminando y me ando, si Si, caminando y me ando, si, si, caminando y me ando, si Si, caminando y me ando, si, si, caminando y me ando, si, si Yeah, y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando Uy, rico Ay, 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 ay Fuego Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Sí, señor, yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Ay, 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 ay Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Sí, señor, yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Ay, 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 ay Y nos vamos A mi costa chica Oaxaqueña ¿Qué les parece? Esto se llama el tongo, tongo, tongo Niaíto Dicen así Atención Firmen Jajajajaja ¡Tara! Jeje Hoy nomás Vaya que lío ¡No, no! Jeje Bue, 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 bue Beñamos, bailemos, nemo rimo, un rimo, te hago pisar rojito Deja bailar, de cerquita y pegajito, vamos a bailar lo bichaito Beñamos, bailemos, nemo rimo, un rimo, que es abuso Tango, 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 ñaído, y lo baili en la calle Lo va bailando en colche, portobueto que en el baile Lo va bailando en escuela Tongo ñajito Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche Que babaya fue Ven, mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un río pegado y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos a bailar lo bricadito Ven, mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un río pesado sube Tongo, tango, tango, tango ñajito Tongo ñajito, tango, tango, tango Tongo ñajito, tango, tango, tango Tongo ñajito y lo baila en la calle Tongo ñajito Lo baila en el conche Tongo ñajito Por lo vuelto que hay el baile Tongo ñajito Lo baila en la escuela Tongo ñajito Tongo ñajito, tango, tango, tango Tongo ñajito, tango ñajito Tongo, tongo, tongo Tongo ñajito Tongo ñajito Vaya que fiesta Tongo ñajito, tango, tango Tongo ñajito, tango, tango, tango efe Tongo 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 T Eso sí señor, mire nomás que piso Macorina contraataca Macorina, 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 Macorina Se acuerdan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, Macorina Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mí me dice, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenas son los nenas, las nenas son las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenas con los nenas, las nenas con las nenas ¡Sálcalo, salcalo! Los nenas con los nenas, las nenas con las nenas Macorina, 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 Macorina Ponme la mano aquí, Macorina ¡Qué rita chascadita de chacao! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina 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 Y estas si son viejas Y que buenas Del Torrujo ¡Sálcalo! Macorina Cumbanchero de los Tuxtlas ¡Adiós! Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro ¡No, tú no! Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Miguel Martín El Güero ¡Miguelito! ¡Ah! ¡Un coco! ¡Un coco! ¡Un cocodrilo! Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Yeah! ¡Qué bonita! Y ellos, ¿qué les son? El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Tereza es mi lindo amor Por eso le canto yo Tereza es mi lindo amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Tereza, te llevo en mi corazón Tereza, yo te canto esta canción Tereza, te llevo en mi corazón Tereza, yo te canto esta canción 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 Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, yo te canto esta canción Cuidado que me quema, bueno pues 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 Estarse escuchando al DJ Ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar un viol Con los zapatos en la mano Vamos a bailar un viol Con los zapatos en la mano Vino el viejo ensalbatado Y me dio un troco de son Vino el viejo ensalbatado Y me dio un troco de son Mucho cuidado con el así Ella no venió y en el pie Me dio un pison aquí en el pie Que me hizo ver hasta cambiar Cuidado que me pisa, bueno pues 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 Si la mata y sin camisa Vamos a bailar un viol Si la mata y sin camisa Con cuatro velas prendidas Una botella de ron Una vieja bailarina Que me hace y me dio quemona Mucho cuidado con la vida Que me pisa, me dio un quemón En la cocina Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me quema, bueno pues 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 Otra Sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se machita, se machita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Hojita se va a caer En la mar de toroquí, en el patio de la nena Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa con tus cuatro patitas Caminando le quiero, con tus ojos parados Que parece la nena Ay, la hojita se está cayendo Que camina la nena, va buscando la nena Y se va a la playa con tus cuatro patitas Caminando le quiero, con tus ojos parados Que parece la tela Tóqueme la rojo, muchachos, que tengo dolor Tóqueme la rojo, muchachos, que tengo dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo used to it Me me go las dos, me me go las dos Me me go las dos, me me go las dos Ay, ay, quiero mi coco Ay, mamita Ay, mamita Y la tome sigue mamita, yo no sé qué hacer Y la tome sigue mamita, yo no sé qué hacer Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejora todo, me mejora todo 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 Otra, sigue, sigue Y así se hace la fiesta paisano Con todo, con todo, con todo Yo tengo una novia linda, quien me dice que es esa fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, que te vea Sin ella muera, aunque no, aunque no creas Sin ella muera, aunque esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero hay quien la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aunque se vea Sin ella muera, aunque no, aunque no creas Sin ella muera, aunque esté fea Yo así la quiero Yo así la quiero, que te vea Y ahora, tiene lo bueno Así Yo tengo una novia linda, que me dice que es esa fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, que te vea Sin ella muera, aunque no, aunque no Sin ella muera, aunque esté fea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! ¡Juante Torres, no! Él es Oscar Y sus teclados, así Y su nombre, son musicales Para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Suave, suave, suave! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Suele, súbele! Desde Miguel Alemán Tamaulipas El ritmo y la alegría El tropical del Bravo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Irén, señorita! Vamos a bailar Este ritmo, sí Es para gozar Como quieras tú ¡Anímense todos! Vamos a bailar Con esta charanta Vamos a gozar Está comenzando el baile Está comenzando el baile Ya tenemos que tocar Y el que no tenga pareja Pues se tiene que esperar A darle vuelta a la pista A ver si puede encontrar Una muchacha bonita Que con él quiera bailar Vamos a bailar Este ritmo, sí Es para gozar Como quieras tú ¡Anímense todos! Vamos a bailar Con esta charanta Vamos a gozar A mover la cadera ¡A mover la cadera! ¡Wapa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Una alegría! Vamos a bailar Este ritmo, sí Es para gozar Como quieras tú ¡Anímense todos! Vamos a bailar Con esta charanta Vamos a gozar Está comenzando el baile Ya tenemos que tocar Y el que no tenga pareja Pues se tiene que esperar A darle vuelta a la pista A ver si puede encontrar Una muchacha bonita Que con él quiera bailar Vamos a bailar Este ritmo, sí Es para gozar Como quieras tú ¡Anímense todos! ¡Vamos a bailar! Con esta charanta Vamos a gozar Oye, la alegría De la acordeón Tremendo cito ¡Dale para Monterrey! ¡Allá con la ching! ¡Para que goce! Vamos a bailar Este ritmo, sí Es para gozar Como quieras tú ¡Anímense todos! ¡Vamos a bailar! Con esta charanta ¡Vamos a gozar! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, mi hueso! ¡Ay, mi hueso! ¡Ay! ¡Ay, mi hueso! ¡Ay, mi hueso! En la playa se bañaba una niña angelical Alcariciaba las olas su pintura escultural Al entrar a la caseta aquí está el bañador Su bañero le decía con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ahogada si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla iba calladita ya Al entrar a la caseta aquí está el bañador Su bañero le decía con acento de candor Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Que tengo ahogada si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música 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 De Pinotepa, Guajaca salió un caballero muy particular De Pinotepa, Guajaca salió un caballero muy particular Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Música Música Es enamorado y le gustan las hembras 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 Música Este tema va dedicado De parte de Adrián Ruiz Para Aquilina Hernández, allá en Oklahoma ¡Gosa la Kiri! Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante No le importa que sea gorda o esté chaparrita, él sigue pa' delante No le importa que sea gorda o esté chaparrita, él sigue pa' delante También es enamorado y le gustan las hembras que sean de jalón También es enamorado y le gustan las hembras que sean de jalón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante, señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante, señor Es enamorado y le gustan las hembras Aquilina le dice la baila chingada Es enamorado y le gusta las hembras Aquilina le dice la baila chingada Es enamorado y le gustan las hembras Aquilina le dice la baila chingada Es enamorado y le gustan las hembras Aquilina le dice la baila chingada Y en este número saludamos A Rosel El gato volador Para que la bailes Para que la bailes gatito Vuela, vuela Es enamorado y le gustan las hembras Aquilina le dice la baila chingada Es enamorado y le gustan las hembras Aquilina le dice la baila chingada Es enamorado y le gusta las hembras Es enamorado y le gustan las hembras Aquilina le dice la baila chingada Música Puro sabor Música Música Y esto va para toda mi flota Allá en Montgomery, Alabama Ejepa Música Y esto va para todas sus preocupaciones Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Música Eso, esta que tu la goces Como me haces sufrir Hey Esto es tuyo Bernardo Ochoa Ejepa Música 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 Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Música Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los haría cada rato ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que ser siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que ser siempre abierta? Así vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas Así vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta para que aprendas Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta en la cara Se ve la puerta, entra parándome, verás llorando atrás de la puerta ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Se ve en la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta Y el puro sabor para mi gente trabaceña ¡Ey! ¡Le pongo! ¡Le pongo! ¡Suscríbete! ¡Vida mía! ¡No busques más! Pero bueno lo tengo yo ¡No! Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden mucho Yo sé que tú me prefieres Y aunque te pretenden mucho Yo sé que tú me prefieres Porque lo que más me gusta Yo tengo yo Porque lo que más me gusta Yo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Yo tengo yo Porque lo que más me gusta Yo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Eso que tanto te gusta ¡Ay, cosita! ¡Je, je, je, je! ¡Uy! 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 ¡Upa! Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Te quedo viendo Cuando sales a buscar Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás Y aunque al carcajadas me río Y aunque al carcajadas me río No se va a poder Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a poder Aquello que a ti te gusta Yo tengo yo Lo que te da sabrosura Yo tengo yo Lo que a ti tanto te gusta Yo tengo yo Aquello que a ti te gusta Yo tengo yo Eso que tanto te gusta ¡Ay, cosita! ¡Je, je, 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 je! ¡Cómo! ¡Muévelo, mami! ¡Muéve! ¡Muévelo! ¡Así, así, así, así! Y yo muevo lo que más te gusta ¡Coya! ¡Muévelo! ¡A bailar la cumbia! A bailar la cumbia y a bailar la cumbia A bailar la cumbia y a bailar la cumbia A bailar la cumbia y a bailar la cumbia y a bailar la cumbia A bailar la cumbia y a bailar la cumbia Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mi el orgullo que gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mi el orgullo que gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Música Música Si al ponerme consiguiere ese milagro Agradecido le estará nuestro señor Por haberme dado fuerza pa' decirte Que nos junte para siempre nuestro amor Y querernos en el mundo vida mía En Valencia te lo pido por favor Música En Valencia En Valencia mujercita encantadora Yo te quiero con todo mi corazón Con la noche te dueño mujer divina En mis brazos saboreando nuestro amor Desde que te conocí me he enamorado De tu cuerpo y tu sonrisa galical Que estaría los cuatro gritos que te quiero Te pidió mi Dios que se haga realidad Si al ponerme consiguiere ese milagro Agradecido le estará nuestro señor Por haberme dado fuerza pa' decirte Que nos junte para siempre nuestro amor Y querernos en el mundo vida mía En Valencia te lo pido por favor Música Y esto va Nada menos que para La familia De Viño Valdierres De Estación Manuel Tamaulipa ¡Ey! ¡Oy! 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 ¡Gracias! ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! Me buscas con insistencia, ¡qué poca en verdad no tienes! Primero te vas con otro, ahora no sé a lo que vienes ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Qué poca, qué poca! ¡Qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! Dice Y llegó el sabor ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! Al oír la cumbia pienso en mi najayita Pienso que este mi ritmo la necesita Tu sencille se emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la cumbia pienso en mi najayita Pienso que este mi ritmo la necesita Tu sencille se emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Naja, 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 hayita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita ¡Cómo te quiero! ¡Linda hayita! ¡Huepa, huepa! ¡Infesión! Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar ¡Ay, mi najayita! Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar ¡Ay, mi najayita! ¡Naja, naja, 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 hayita! Soy tan feliz, amor, al verte cerquita ¡Naja, naja, naja, hayita! Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita ¡Gracias! ¡Gracias!